El alcohol es una fuente de energía, pero el alcohol no es nutritivo, pero nos encanta, pero es tóxico y lo regulamos. Y el azúcar es lo mismo, pues contiene 50% glucosa y 50% fructosa. Y la fructosa se metaboliza exactamente igual que el alcohol. De hecho, el azúcar es el alcohol de los niños. Y es por eso que los niños de hoy tienen las mismas enfermedades que los alcohólicos. El hígado graso y la diabetes tipo 2 sin tomar alcohol. Pero ¿por qué pasa esto? Porque acaban de sustituir una sustancia tóxica por otra. Y la industria lo sabe, y por eso lo hacen. Y si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube como Salud Prolonga Tu Vida, en donde encontrarás videos como este ampliamente explicados.